Se acercan las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, por lo tanto traemos un listado de 5 jugadores que deberían ser tenidos en cuenta por el Mr. Queiroz para la selección Colombia de mayores. Los criterios por los cuales los escogimos es el alto rendimiento que han tenido en sus clubes. Sin lugar a dudas, las características de estos talentosos le caerían bien a una selección Colombia que poco a poco va pidiendo recambio generacional. Sin más preámbulos, comencemos. Rafael Carrascal de la América de Cali Una de las sensaciones de la Liga Colombiana en 2019. Antes de llegar a la Mechita, vistió las camisetas de Alianza Petrolera, Millonarios, Junior y Deporte Solima, lo cual le permitió ganar experiencia y ser un referente en el medio campo. Carrascal es un jugador versátil, puede jugar en el centro del campo o por los extremos. Cuenta con un excelente desempeño físico que le permite pelear todos los balones los 90 minutos de juego. En América tiene una tarea fundamental, sacar al equipo desde atrás de forma ordenada. Sus contendores en esta posición son Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Jairo Moreno, Mateus Uribe y Carlos Larroca Sánchez. Víctor Cantillo, Corinthians de Brasil Aunque ya fue convocado a la selección Colombia, Víctor no ha podido debutar con la tricolor. En realidad es muy poco lo que tenemos que explicar sobre Cantillo, porque ya ha demostrado todo en la cancha. Fue escogido como uno de los mejores jugadores en 2019, reconocimiento que absolutamente nadie podría refutar. Desde su llegada al club barranquillero demostró ser un jugador diferente, preciso al momento de pasar la pelota, creador de espacios, fuerte al momento de marcar y sobre todo, tiene un potente remate de media distancia que varios equipos colombianos padecieron. Cantillo ahora milita en Corinthians de Brasil y si cuenta con los minutos necesarios, seguramente estará en la lista de convocados por el profesor Queiroz. Su batalla para ser convocado a la selección Colombia sería igual al jugador Rafael Carrascal. Daniel Muñoz de Atlético Nacional Muñoz llegó al club verdolaga como una promesa gracias al trabajo que venía realizando con Rionegro Águilas, que hasta el momento las cosas le han salido bastante bien. De hecho fue el goleador del equipo en la temporada 2019-2 con 7 goles, más que los delanteros. Es un jugador que se caracteriza por su velocidad y buen trato de la pelota. En este momento el puesto se lo disputan Estefan Medina, Santiago Arias y Luis Manuel Orejuela. Es una batalla difícil, pero no imposible. Luis Suárez Real Zaragoza Aunque su nombre no sea muy popular en el medio colombiano, déjame contarte que Luis Suárez es una de las sensaciones del fútbol español. Suárez está cedido en el Real Zaragoza hasta el final de la temporada por el Watford de la Premier League, equipo al cual podría regresar debido al gran momento que atraviesa. Suárez marcha tercero en la tabla de goleadores con 14 tantos, a 6 del veterano Cristian Estuani. Aunque tiene los méritos necesarios para ser convocado por la Selección Colombia, tendrá una difícil batalla con Alfredo Morelos, Tubán Zapata, Radamel Falcao y Luis Muriel. Y llegamos al puesto número 1 con Jorge Carrascal de River Play. Aunque es un jugador que aún se encuentra en proceso de formación, Carrascal ha demostrado que tiene el carácter, sacrificio y ante todo el talento para vestir la camiseta de la Selección Colombia de mayores. Asumió el reto de ser el líder de la Selección Colombia Sub-20 en el Preolímpico y hasta la fecha ha sido identificado como uno de los mejores jugadores del campeonato. Carrascal puede jugar como extremo por la derecha o por la izquierda, posiciones muy aguerridas, ya que varios talentosos también quieren ser tenidos en cuenta, como Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fer Quintero, James Rodríguez, Roger Martínez y Sebastián Villa de Boca Juniors. Y bien amigos, llegó el momento de abrir el debate. ¿Consideras que estos jugadores deben ser tenidos en cuenta en la Selección Colombia de mayores? ¿A cuáles debe convocar el profesor Queiroz? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Adiós.